Bueno, hoy día es cuarto o quinto coloquio del año y tenemos como invitado a Héctor Gómez, un invitado tradicional, le agradecemos mucho que participe en estas actividades. Y nos va a presentar la charla Modeling Using Skew-Symmetric Distributions with Non-Singular Feature Information Matrix. Gracias, Marco. Muchas gracias por invitarme a su publica, su presionante, y bueno, quería compartir en esta presentación un trabajo que está incluido en ese marco, que es prácticamente el título de un proyecto de la Fondo Insectual, y algunas cosas que hemos estado planteando con algunos colegas. La presentación tiene esta trayectoria. Básicamente no voy a mostrar, no voy a mostrar muchas cuentas, voy a mostrar más que todo un resultado, y más que todo un resultado, que creo que es el resultado más importante del trabajo. Y luego voy a mostrar una ilustración, la matrimonación de este trabajo, que es como lo que lleva a la motivación de haber hecho este trabajo. mi ilustración, alguna conclusión y la referencia. Entonces, vamos a comenzar con visitar una vez más, en un coloquio pasado también hablé de este modelo, que está relacionado con este modelo, que voy a presentar, no directamente, pero prácticamente la motivación en el área de modelos SQ, justamente es el modelo de Asalini en el año 85, que es un modelo probabilístico que se ha trabajado en las últimas dos décadas, con una intensidad muy alta, en grupos en todas partes del mundo, principalmente en Italia, donde está Adelki, en Sudamérica también tenemos grupos en Brasil, principalmente en Chile y en Brasil. Y la motivación de esta línea, la motivación de esta línea, básicamente es extender el modelo normal, que está acá el modelo normal, que todos conocemos entregrado, el modelo normal, la normal, que es la institución normal, extender el modelo normal de tal forma de hacerlo más flexible. ¿Con qué principio? ¿Con qué motivación? La motivación se basa en que el modelo normal cumple supuestos muy fuertes, que son, que es básicamente simétrico. Por lo tanto, cuando uno tiene datos de la vida real, es difícil al punto que uno toma un conjunto de datos, ya sea la nota de la oscuridad, de los pesos, cualquier cosa que diga, es difícil que cuando uno realiza y analiza los datos, es difícil que sean simétricos. ¿Ya? Casi imposible. Bueno, nos va a tener, bueno, si yo conozco un conjunto, bueno, puede ser a mejor, pero muy poco, muy poco probable. Por lo tanto, lo normal es que los datos son asimétricos. No son simétricos, son asimétricos. ¿Ya? Me acuerdo en los años 80 cuando se explica la famosa PSU, por la prueba de artículo académico, que decía la gente que la prueba de artículo académico era la modelo normal. Y bueno, había unos artículos que sacaron unos colegas de Católica y al principio, evidentemente, que esos datos no lo modelan, no lo corresponden. Entonces, ahora, ¿cómo usaban, por mucha generación, por mucho tiempo, los estadísticos, cómo usaban prácticamente este modelo? El modelo que está acá, la FII. Sólo la FII. ¿Ya? Con esa variable, ¿no es cierto?, es un parámetro de localización o, como le llaman aquí, no sé todo, en matemáticas se llama desestabilización. ¿Ya? Y este un parámetro de escala. ¿Ya? El objetivo de la localización y la escala es justamente tratar de buscar dónde están ubicados los datos y depende de la escala de los datos. ¿Qué valores tienen? ¿No se puede ser muy chico o muy grande? Entonces, pero el problema es que este modelo es una campana que todos conocemos, la campana de Gauss, que todos conocemos como esa campana de Gauss. Entonces, para aplicar el modelo directamente a los datos, uno tiene que suponer que los datos son simétricos. Entonces, ¿qué han hecho muchos estadísticos? En el año pasado, han transformado los datos. Entonces, aplicando transformaciones negas entre unidad clínica, los datos son asimétricos y, claro, si aplican así como están el modelo simétrico a datos asimétricos, es una brutalidad en la modulación. Por lo tanto, lo que hacen es transformar los datos, hay una transformación, es nuestra más famosa, la transformación del óxido, que lo que hace, en el fondo, es que esos datos asimétricos lo transforman a datos simétricos. Y de ahí, como aproximadamente simétricos, y de ahí, tienen la condición del supuesto modelo normal, y de ahí, ¿no es cierto?, lo que hacen prácticamente es aplicar a cierto modelo normal. Pero lo aplican a datos transformados. Entonces, la postura muestra de todo lo que llegan a esta área es decir, bueno, ¿qué están modelando? Están modelando, no están modelando los datos como son aquí en el mundo. Están modelando cosas que realmente no sé qué son. Porque si son, por ejemplo, la cultura de estudiante, que la transformación que te dio ahora simétricos es la moción logaritmo, y eso también son logaritmos de la altura. ¿Cómo interpreto después de eso? Tiene interpretación, tiene un montón de cosas, entonces, de ahí nace la motivación de estos modelos. ¿Cuál? Es decir, no, no hay que transformar datos, sino que hay que buscar modelos apropiados a los datos como son, como es su naturaleza. Si son asimétricos a la derecha, hay que buscar modelos que sean así. ¿Por qué? Pero siempre formar los datos, modelar los datos como ellos son. ¿Ok? Y de ahí nace la familia esta, que son las familias de Asitio Normal. Nace en 1985, y de ahí nace un área que me motivó a mí, en Santiago, en la PUC, a hacer una tesis y meterme en esta área de Asitio Normal. Bueno, este modelo prácticamente, eh, tiene algún, tuvo, bueno, es decir, tiene, mejor que decir, tuvo, algunas dificultades. Como por ejemplo, bueno, uno puede observar ahí, si ustedes lo ven, por ejemplo, una notación para este modelo es, ese es tu norma, el parámetro de localización, escala, y este lambda que está acá es el parámetro de acción de A, hasta ese valor, también el infinito hasta ese valor. Entonces, cuando ese vale cero, en el fondo de Astoris, acumula un medio, que es como el simétrico, y se va con el doy y queda el modelo normal estándar. O sea, cuando el lambda vale cero, prácticamente la distribución recupera la distribución normal estándar. Cuando es positivo, quiebra la simétrica normal hacia la derecha, cuando es negativo, quiebra la simétrica normal hacia la izquierda. Y así es el juego. Cosas que nosotros observamos en los años 2000, bueno, solamente Astoris le dio en su tiempo mucho antes, que la simetría era bien brusca. Por ejemplo, cuando el lambda valía 3, 4, ya da mucho, la densidad la miraba al lado derecho y dejaba poca daña en el lado izquierdo. Era como bien bastante brusca. Y algunos problemas, por ejemplo, que tenía este modelo es que, que lo delata el profesor Salini, en el 20 del año 85, que la matriz de formación de ficha, ya, que es muy importante para revisar tres hipótesis asintóticos, hacer un montón de cosas de diferencia. Prácticamente, cuando el lambda valía cero, una matriz que es como tres parámetros, prácticamente una matriz de por tres, cuando el lambda valía cero, esta matriz es singular. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos la matriz esa, la inversa de esa matriz, ¿cierto?, la necesitamos para calcular cosas como el valor hispano, ese tipo de cosas de información importante de diferencia. Y ahí teníamos problemas. Pero, eh, 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 Salini, ¿no es cierto?, dio una indicación que después con el profesor de la Católica, Reynaldo Arellano, eh, publicaron unos artículos, ¿cierto?, en esa línea. También tiene esos problemas, por ejemplo, que también han sido superados cuando un modelo tiene muchos problemas, es bueno. Cuando no tiene ningún problema, no. Porque se acabó todo, y dice uno, no hay más que hacer acá. Pero cuando tiene muchos problemas, no hay más que hacer acá. Entonces, por eso este modelo se ha publicado bastante, después han hecho extensiones multivariadas, aplicaciones en todas las áreas casi, de la ingeniería, de la ciencia en general. Ya, entonces, bueno, ese, ese es el modelo, ese es el modelo de, 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 de Salini, y uno le viene a un modelo de Salini. Pero sí, eh, un, eh, contable también otro modelo, que es paralelo a, no es paralelo a Salini, sino que es como el competidor de Salini, que nosotros leímos un artículo de una revista de Ingeniería, eh, con el profesor, eh, de Salini. Y miramos este modelo que, que el año, creo que es el año 92, el señor Plural, ya, eh, usó este modelo para modelar algunos datos de, de ingeniería. Y, si uno observa, se parece al modelo de Salini, pero no es el mismo. No es el mismo modelo. Si uno observa acá, aquí no hay parámetro, no siempre el lambda, que es parámetro de asimetría, sino que hay parámetro que está arriba, que es el alfa-1. Eh, eh, tanto la densidad inferior como esta son densidades. O sea, significa que en todo su dominio interior del mundo no es con el parámetro de propiedades. Entonces, este modelo nos llamó la atención y, prácticamente, fue el modelo, eh, llamado, o se llama, pago enorme. Pago enorme. Ya. Si uno observa, tiene un parecido, al gasolín, pero no es el mismo, obviamente, es diferente, es otra cosa. Pero cuando, por ejemplo, cuando el alfa vale dos, eh, se parece, ¿no cierto?, al gasolín y cuando el lambda vale uno. Ya. Y este, este modelo, el pago enorme, esos son modelos que uno, esos son modelos. Entonces, nosotros nos interesó porque, dado algunas cosas que tenía el modelo de gasolín, dijimos, mira, este modelo es un modelo asiméxico, no se ha estudiado mucho, ¿no cierto?, con respecto a lo que es de propiedades, y hacer inferencias en este modelo. Por lo tanto, eh, nos motivó ese trabajo, en el de Turran, y, observamos, eh, mirando un poco, sospechando, y, 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 de qué propiedades puede tener, o qué dificultades puede tener, con respecto al modelo de gasolín. Y, eh, mientras conversábamos, en el de Turran. Ustedes saben que hicimos conversa mucho, es porque nos prive mucho, la gente se la adelanta, ¿no? Entonces, eh, ya, gusta y gusta el 2008, se nos adelantó, y empezó a hacer la, la, a estudiar la ecuación de diversumitud de este modelo, que publicó el 2008. Y, bueno, y nosotros con el profesor, Juan Farín, el profesor de Sao Paulo, y el profesor Arthur Pizzi, en la Universidad de, de Nueva Extremadura, eh, España, ya está, en la Universidad de Madrid. Hicimos un trabajo, en el año 2012, prácticamente, viendo que ya, nos gusta y gusta bien trabajar en este modelo, y, por lo tanto, nos preocupamos de algo, eh, bien importante, que es, ¿qué más hará con la matriz de información de Fischer, de este modelo? Si la de Azzalini, cuando, porque este parámetro que está acá, el alfa, es, eh, es el parámetro de la simetría, y el alfa, el 8 y el alda, vivían todos los reales. Este vivía solamente en los reales positivos, pero cuando el alfa vale 1, recupera la normal. Si el alfa vale 1, esto, eh, no hay problema, ¿no es cierto?, y recupera la normal. Cuando el 8 la recupera, es cuando el alda vale 0, esto, cuando el alfa vale 1. Y cuando el alfa es mayor que 1, la hace simétrica a la derecha, y cuando el menor que 1, y el tancho 0 que 1, la hace simétrica a la izquierda. O sea, cumplen comunidades similares, pero no el mismo modelo. Entonces, nosotros, eh, como ya lo estamos hablando de poco por la cosa, va a ser, en ese sentido que teníamos nosotros planeado hacer algunas cosas, vamos a ver un poco. Entonces, eh, nos preocupamos ahí, de, de estudiar la matriz de información de Fischer. Estaba viendo con la voz, este trabajo en el año, que publicaba en el año 2012, que lo presentaba en el coloquio, y el año 2012, que era en el de los batallos, ¿no? La matriz de información de Fischer, de ese momento. Que nos dio algo bien interesante. Cuando el alfa vale 1, o sea, recuperamos la normal, la matriz y no similares. Y eso ya, cuando nosotros, si, 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 si ya, eh, eh, teníamos el resultado, y pensábamos que eso era importante para, para comunicarlo, ¿no cierto?, a la comunidad estadística, el mundo. Y, y, y ya teníamos un modelo que tenía esas características diferentes, como el modelo de salino, prácticamente, que era, que era, que era machín, por la función de Fischer, que era más singular, cuando uno recupera la similares. Ya, y, y publicamos ese trabajo, y después con Toneleno, eh, guiamos una tesis, doctorado, ¿no cierto?, en la Universidad Sao Paulo, con un estudiante, en ese tiempo, que era, un estudiante colombiano, eh, en ese tiempo, ahora ya, un gran investigador de Colombia, Guillermo Martínez, y Guillermo Lioter, que le dio este trabajo, ya, y, y, empezó a trabajar su tesis con nosotros, y, el año 2013, lo publicamos con un profesor de la Universidad de California, Borriano, eh, publicamos un trabajo en el cual hicimos una versión multivariable, de esta manera. Y, bueno, Ton Martínez, de su tesis, ¿no cierto?, y Heleno, eh, hicimos una serie de trabajos, ya, con el modelo univariado, con el modelo multivariado, ¿no cierto?, hicimos algunas aplicaciones, eh, que hay que mandar una revista de estadística de la aplicada, hicimos varios trabajos, de su tesis, de la comunicación. Bueno, le he presentado dos modelos que son asimétricos, y que la característica y la motivación es la misma, modelar datos como ellos son, sin transformar los datos, ya, uno se llama pseudorma, y otro se llama power-norma, ya, entonces, eh, lo que quiero mostrarles ahora, es un trabajo por, que sea, si quiere, si quiere, si quiere leer el completo, se lo puedo enviar, la publicado ya, eh, pero, eh, la idea, eh, la motivación de lo que voy a presentar, es la siguiente. La motivación, fue que, una visita que, una visita que hizo Guillermo a Tafagasta, eh, porque uno, para poder, ¿no cierto?, seguir trabajando en esta misma línea, tiene que estar leyendo las cosas que hacen los colegas en esa línea, y, seguramente, ahí va a salir alguna idea, ¿no cierto?, y ir viendo cosas que van quedando, o cosas que nosotros, podemos sacar de alguna otra forma. Entonces, empezamos a observar que, eh, había una cosa bien interesante, eh, por ejemplo, eh, eh, que, eh, el modelo power-norma, después que nosotros acabamos, ¿no cierto?, eh, había, eh, un trabajo de barriano, que fue publicado a la venta test, había unos comentarios de ese trabajo, en la cual, un profesor, que es bastante famoso, había un mundial en esta línea, que se llama Balaquil, ¿no?, ¿ya?, de apellido Balaquil, ¿no?, nosotros decimos Panama, ¿no?, muy famoso, eh, hizo una, una, una discusión de ese trabajo, eh, y, eh, y después que ustedes gustan, ¿no cierto?, después de ese trabajo que se hizo en la discusión, de 2004, eh, prácticamente andaban buscando, ellos andaban buscando, es, 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 la motivación de ir a la siguiente, sabían de la existencia, obviamente, del modelo sinoma, y del modelo pago-norma, lo que ellos andaban buscando era unificar esos modelos, hacer una extensión, de tal forma que, tener un modelo nuevo, que, que los contenían en caso particular, ambos, ¿ya?, entonces, eh, eso fue cuando miramos el trabajo de Balaquil, ¿no es cierto?, y el trabajo de Bucca, esa era la intención, ¿ya?, y, eh, el trabajo de Balaquil, en el 2002, observamos que, lo que estaba planteado en ese trabajo, era prácticamente un modelo de esta forma, normal, si uno observa, no tomemos localización escala, porque, siempre estas cosas se pueden aplicar localización escala, solo tomamos la estándar, si miramos, por ejemplo, la forma estándar, acá está la normal, acá está, ¿no es cierto?, la acumulada normal, acá está el anda, y acá está el alfa-1, o sea, si uno observa, hay representaciones del modelo del power normal, del anda que está acá, ¿no es cierto?, del x-1 normal, pero claro, para que sea una densidad, tiene que integrar uno, y el problema es que la integran, ¿no es cierto?, para que sea, para que integre uno, realmente depende de una constante, y esa constante, ¿no es cierto?, va a depender de los dos parámetros, alfa y lambda, y esa constante es numérica, ¿ya?, entonces, observamos el trabajo, ese trabajo unifica los dos modelos, los contiene, ¿ya?, los contiene, y nosotros dijimos, bueno, interesante, porque cuando el alfa vale 1, sale el modelo del power normal, cuando el alfa vale 1, sale el modelo del power normal, y cuando el alfa vale 2, sale el modelo del power normal, y cuando el alfa vale 2, sale el modelo del power normal, ¿ya?, y ¿qué nos causó?, nos llamó la atención, nos llamó la atención que, aunque este modelo lo encontramos interesante, todo unifica los dos modelos, que esa constante, que esa constante, que normalmente uno le llama la constante de normalización, ¿ya?, era un constante numérico, ¿ya?, era un constante numérico, ¿ya?, era un constante numérico, entonces, cuando uno después puede realizar los procesos, porque ellos no los producen mucho, de simulación, de estudio, de simulación, a lo mejor puede producir algunos problemas de convergencia, por lo mismo, puede ser complejo, aunque a lo mejor una persona que sea muy experta en la computación puede decir, no, no hay problema, no solo, porque es muy interesante ahora, muy avanzada, que hace cualquier cosa. Bueno, pero la motivación nuestra fue esa, esta es la motivación. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros tratemos de extender estos modelos, que es un modelo que los tenga los dos modelos o esto?, pero, que sea, que encontramos nosotros que sea común, para nosotros, para la gente, para nosotros, que sea más simpático, que sea más a lo mejor cine, que no estuviera esa constante de normalización. Y en esa visita, ¿no es cierto?, que hizo el profesor Guillermo, junto con el estado, ¿no es cierto?, por Skype, con el profesor Guillermo, en las discusiones, conversando, observamos que este modelo era muy interesante en el sentido prácticamente operacional. Si uno observa, y no es cierto, este modelo que llamamos Power Skin Norma, Power Skin Norma, y si uno observa, tiene dos parámetros, el alfa y el lambda, ya, acá está el alfa, y esta que está allá, la phi de, la phi de lambda, ya no es la normal estándar, sino que es la densidad esquilorma de alzalini, esta es la distribución acumulada de alzalini, y aquí está elevado alfa del z. Y si uno observa la constante de normalización, ¿cuál es? Alfa. No es una constante, no es una constante que es el momento, es alfa. Lo demás, lo cierto, que es lo que dije recién, el fin, ¿cierto?, del lambda, es eso, el modelos alzalini, ¿cierto?, y el que está ahí, ¿cierto?, es su función de distribución acumulada de alzalini. Por lo tanto, eso integra uno sin ningún problema, sale bastante sencillo, nosotros ahora estamos trabajando, en este momento estamos trabajando, tratando de colocar ahí cualquier modelo simétrico, y cualquier función de distribución son buenas simétricas. Bueno, y bueno, y estudiamos las probabilidades. Este va a ser el competidor de la idea de Balakirna, encontramos que era muy bonita, muy cerradito, todo muy interesante, sin nada numérico, en la cara, por lo menos. Y la notación que utilizamos, ¿cierto?, fue, Pablo es un normal, con dos parámetros. Y estos dos parámetros, ahora uno dice, ¿qué son? Parámetros que influyen tanto en la simetría como en la cultosis, y también que era la simetría normal. Por lo tanto, sigue siendo un modelo es un normal, pero digamos Pablo es un normal, por su naturaleza, ¿ya? Y cumple las condiciones que cuando el alfa vale uno, es el normal, cuando el lambda vale cero, es el modelo pobre normal, por lo tanto, prácticamente, contiene los dos modelos. Podemos decir que hemos encontrado un modelo, una unificación de ambos modelos estilos, que lo contiene con más flexibilidad que ambos modelos, prácticamente un modelo padre, un modelo madre, que cumple algunas condiciones que nosotros llevamos interesantes. Ahora, bajo el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que hablamos con respecto a la mayor información, sino del trabajo, ¿no es cierto?, una de las cosas importantes fue llamar, preguntarnos, este modelo, que contiene los dos modelos, uno que sabemos que tiene problemas con mucha información, el otro no, ¿qué pasa con él? Con él, con la extensión, ¿ya? Entonces, bueno, un caso particular, aparte de contener a 3.0 normas, contiene el power normas, y obviamente cuando el alfa vale uno, y cuando el lambda vale cero, contiene el modelo normas 3.0. Entonces, miramos un poco la flexibilidad que tiene, bajo algunos gráficos, y observamos, por ejemplo, que aquí está cuando el lambda 0.7, y hicimos girar, ¿no es cierto?, el alfa 0.5, ¿no es cierto?, el 1, 2 y 5, y empezamos a mirar que la asimetría que hace este modelo, es asimétrica, por ejemplo, depende si el lambda es negativo o no, en este caso es positivo, a la derecha, pero no es tan fuerte así como el modelo de esa línea. Entonces, ambos parámetros, tanto alfa como alanda, controlan la sinochila por esto así, pero en forma más suave, podemos decirlo. Entonces, bueno, hay otros resultados que no los consideremos, ya la preparé como 15 minutos para seminarios, para los congresos que normalmente no la dan 15 minutos, y quieren terminarla. ¿Puedo rellenar? No, pero no, y además, para no aburrir los datos. Entonces, prácticamente, nosotros aplicamos siempre la transformación, por ejemplo, de organizar escala con qué objetivo, de estudiar un poco todo lo que es la matriz de información, de fichas, y además, ¿no es cierto?, hacer algunas cosas, para poder hacer un modelo apropiado o no, y que tiene alguna ventaja en algún conjunto de datos, no realmente. Entonces, ahí tenemos el modelo, ahí tenemos el modelo, que tiene prácticamente cuatro parámetros, y de hecho, la organización escala parámetros de forma. Y está ahí, ¿no es cierto?, con lo que es prácticamente la organización escala. Ya, y bueno, ahí está lo que ya habíamos hablado de lo que era el pi de lambda, ¿no es cierto?, tanto el suelo como el grande, ahí habíamos hablado de lo que se trataba, ¿ya?, y empezamos una cuenta terrible y grande, como tiene cuatro parámetros, una mochilla 4x4, y dijimos, vean, vamos a ver, si hacemos después el test de razón de los simiclos sintóticos, cuando, para bajar, para llegar a la norma, como caso particular, porque estamos quedando en el fondo a la simetría, vamos a ver si la matriz de información es no singular o no. Y llegamos a esa matriz de información, donde prácticamente es una matriz no singular. O sea, en un modelo padre, se puede decir, que lidera la propiedad de la power norma. Y por lo tanto, siguiendo a singular, podemos tirar para adelante, hacer diferencias sin ningún problema, con toda confianza, sin ningún tema, todas las condiciones de regularidad, para la última repasión de la absoluta, se cumple, y por lo tanto, se puede utilizar, ¿no es cierto?, este modelo, para todas las cosas que se han utilizado, tanto la sinorma, como el power norma. Bien, para mostrarles, porque la idea era mostrarles un modelito, no más, hicimos un, tomando un conjunto de datos, que es bien conocido, prácticamente, por lo menos la gente que trabaja en el modelo, no es cierto?, que utiliza bastante, que son altura, más o menos, de robustidad, en unos ciertos rodillos. Y, las estadísticas, decretivas, están ahí, son 1.150 datos, con esa media, mostrar, varianza, y coeficiente de asimetría, pues, si uno observa el coeficiente de asimetría, es bastante alto, y de cortosis, supera los niveles, tanto de la sinorma, como la de la power norma. Entonces, este modelo, será, será capaz de ser, todo el modelo, el dato, con esos niveles de cortosis, y la respuesta es para positiva. Entonces, y realizamos, por estimadores, de máxima durasinitud, calculamos, ¿no es cierto?, vía, eh, métodos delito raso, porque aquí, nada de explícito, todo es nomérico, métodos, utilizando los tipos, métodos delito raso, aquí está el modelo power norma, aquí está el modelo, su norma, y aquí está el modelo power, su norma, y si uno observa, aquí están las estimaciones, para esos datos, las estimaciones de localización, escala, y lo deforma, tanto el ano, ¿no es cierto?, para escu-norma, como el alfa, para pobo-norma, para pobo-norma, y los dos, para pobo-scu-norma, ¿ya?, entonces, hay un criterio, que se llama criterio de Akaiki, que está relacionado con, la logro-signitud, con la elaboración de la logro-signitud, de los estimadores, que dice lo siguiente, cuando uno calcula, se dice que, eh, cuando el valor, eh, de este, A y C, es menor, ¿no es cierto?, es menor, es porque el modelo ajusta mejor, el resultado, es uno cero, es el valor, el, 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 es bastante más pequeño, ¿no es cierto?, eso nos da garantía, ¿no es cierto?, porque este modelo, obviamente, sabemos que tiene que, sabemos que tiene que, que, ajustar mejor que eso, porque es, modelo padre, ¿no es cierto?, pero, lo interesante en específica está en, ¿con qué diferencia ajusta?, porque es cierto, si, si la, si la diferencia, ¿no es cierto?, es muy pequeña, con respecto a uno de los dos, con el más pequeño de Akaiki, podemos decir que, a lo mejor, basta uno de los hijos, para estos datos, a ajustarlo, pero en este caso, con bastante orgura, mismo puede hacer, el test de razón, del asunto sintótico, para lentear este, el modelo convence, le va a ganar este, el modelo convence, el modelo convence, le va a ganar, y conjuntamente, para marcar su lentear, puede hacer, el test de razón, del asunto sintótico, que converge, en el fondo, de un archivo agrado, y lo, y prácticamente, lo garantiza, gracias a que, con la información, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, siempre un gráfico, a veces, ayuda más que estos datos, ¿no es cierto?, los datos, no lo entiendo mucho, pero, a veces, uno, para mostrar, los niveles de ajuste, hace un gráfico, que a lo mejor, como ustedes, lo han visto, los famosos, Google Cloud, son gráficos, de un histograma, con su ajuste, de la tensión, más del modelo mismo, estos son los datos, los histogramas, son los datos, y acá está, por ejemplo, este que está abajo, ¿no es cierto?, es el Speed Normal, el que está aquí, que no se ve mucho, es el Power Normal, que está más al limite, ¿no es cierto?, el Power Normal, no, no, no dice nada, uno decir, ah mira, que está mejor, más que todo, mostrar la figura, lo que te dice, es el criterio de acá, y aquí, el AIC, que mostramos recién, y también, este te divisa bastante, que son los gráficos, Cucuplot, los Cucuplot, en el fondo, son, prácticamente, comparar, los, los percentiles, muestrales, de los datos, con los teóricos, con los teóricos del modelo, entonces se comparan, se comparan, bajo un par ordenado, que son, x y y, entonces uno sabe, que si x e igual a y, y, entonces, si son muy parecidos, se indica que la cucuplot es mejor, que indica eso, y son los puntitos, cada vez, están más pegaditos, a la línea recta, que la cucuplot es mejor, entonces, si uno observa, si uno observa, si uno observa, este, la letra A, es el pago en nombre, observa, por ejemplo, la cucuplot es la pago en nombre, observa que está un poco distanciado, ahí, de la línea recta, este es el de la C, normal, ¿ya? Tampoco son malos modelos, pero, si uno observa, por ejemplo, el powers normal, el ajuste es, muy bueno, o sea, con este ajuste, lo redujo. Pero el último, el C, contiene los dos casos, o sea, si tuvieras casos, donde están modelados, los otros, los captan, lo que pasa, es que ese modelo, que tu tienes, el último, el PSN, bajo ciertas condiciones, los parámetros, contiene los otros dos modelos, que están allá, los dos modelos, es decir, si hubiese un caso, en donde, ajustara bien el otro, igual va a funcionar bien este, a eso lo que me refiero. Sí, seguramente, claro, si no hay mucha diferencia, con uno de los hijos, seguramente, no hay mucha diferencia, tampoco, en estas cosas, esta va a ser muy parecida a esa, ¿no? con eso, están bastante distanciados, ¿ya? Los primeros, ¿cierto?, no se asemejan mucho, los de los mostrados, por los teóricos, con el modelo, ¿ya? Entonces, este gráfico, ayuda mucho, convence bastante, a los referencias, realmente, lo que hicimos fue un aporte, de, con respecto a que hay un conjunto de datos, que este modelo, que es el padre, lo que está mejor que los otros. Bien, hay unos gráficos más, nosotros que decimos, una aplicación, pero no la tengo, ¿no? porque, yo no puedo inferir algo de los datos, tomando cuenta, que tú partes en la normal, para la normal. Acá se puede, acá se puede hacer, un montón de cosas, acá se puede, nosotros hace poco, acá vamos a hacer, segundo paper, en esta línea, que es, prácticamente, utilizar este modelo, para estudiar un modelo famoso, que es, para, para la fatiga, la teoría de la edición, un modelo, ¿ya? Pero acá, está todo para hacer, o sea, para hacer referencia ediciana, la relación lineal, hacer predicciones, y eso está abierto. Nosotros lo que hicimos, en este trabajo, fue, este es el modelo, y estas cosas tienen, que son bondades, que otros modelos no tienen. Ahí está. Mi pregunta, por ejemplo, si tú tienes una, una variación, respecto de la normativa, cuando te asociación, se empieza a dar, ¿uno puede deducir, por qué se produce, a partir del, del modelo, de esa variación? O sea, ¿uno podría decir algo más, del fenómeno? ¿o es una cosa que queda? Yo soy estadístico, yo soy estadístico, y los estadísticos, trabajamos con datos. Nosotros, supuestamente, a veces tenemos acceso a, a tomar los datos, que es lo que deberíamos tener siempre, y se lo hagan también tomando todo, después yo veo el comportamiento de datos. Y yo, en el universo, seguramente, hay un modelo que está apropiado para eso, ¿no? Ahora, cosas de los datos mismos, seguramente, si son de medicina, algunas personas especializan eso, le van a utilizar algo, ¿no? O sea, si yo le tengo un modelo que está apropiado, que no hay la vida en el sol, seguramente, va a poder calcular las probabilidades que le interesan, como tasa de muerte, o sea, tasa de mentalidad, un montón de cosas, que lo pueden decir la gente. La pregunta es, ¿por qué se afecta el comportamiento normal? ¿por qué se corre tanto para un lado, para otro? Porque mira, si tú observas, ¿qué efecto? Si tú observas, mira, si tú observas que llegan estos datos a tu computador, que llegan estos datos a tu computador, ¿ya? Mira los datos, mira solamente el histograma, tú planteas que hay un modelo que no va, ¿los datos son simétricos? No, no, son simétricos. Y entonces, a mí se me viene al tiro y mueves tú. Se me viene al tiro y mueves tú. Por eso, la variación pasa en que, si yo tengo datos, cuando uno, a ver, una de las cosas que tenemos, no es cierto, en los matemáticos, los estadísticos, es plantear un modelo. Y cuando plantea un modelo, tiene que tener algunas cosas. En estadístico, tiene que mirar un poco los datos, tiene que hacer un poquito claro, algunos coeficientes, una, si yo observo, no es cierto, esos datos, si, si yo no observo nada de datos, no puedo plantear ningún modelo. Pero si yo observo los datos, mira, si yo observo los datos que están ahí, por ejemplo, yo no voy a plantear los modelos policiales, porque policiales tienen esas formas. Pero, tal como ven ahí, tampoco voy a plantear los modelos normales, porque los datos no son simétricos. Y lo que hacían los de estas personas, estos datos los metían en una cajita, le pegaban unos palos, ¡ah! dictadura total, y salían simétricos. y eran esos datos, que modelaban esos datos, que no eran los que, qué significaban en la realidad, cantidad de interpretación. Pero acá no hemos transformado nada, tal como ellos son, los datos no son simétricos, por lo tanto, un modelo simétrico no es apropiado para ellos. Por lo tanto, emerge activo, ¡ah! entonces, un modelo simétrico sería más apropiado. ¿Cuál? Me han cambiado Conclusiones. Cortito, ¿eh? ¿Que les dije? La idea no es la idea. Cortito. Bueno. ¿El paper qué pasa? El paper, bueno, acabamos de mostrar, ve, ¿no es cierto?, que prácticamente hemos introducido un modelo en base a la combinación de dos modelos. Un modelo, bueno, puede ser un modelo como unificación de dos modelos, es que uno no podría ser, Los rangos de asimetría y gustos son bastante flexibles, son modelos de asimetría y gustos y con rangos más grandes que por su modelo, hijo, de norma de impotencia y paula norma. Los estimadores de máxima de simitud son implementados y observando algo muy importante que es la matriz de formación de fichos en lo singular y eso garantiza para qué? para realizar teorías sintóticas, diferencias sintóticas, lo que es de razón de los únicos. Lo garantiza que no es chico agravo. Cuando no tiene eso, uno no sabe si es chico agravo. Tiene que saber realmente qué es chico agravo. Y bueno, este modelo es un modelo que ya se puede utilizar en nosotros, en cualquier otra línea. O sea, gente de ingeniería puede utilizarla, medicina, ahí está malo. Nosotros podemos usar algunas otras cosas, otras propiedades, cosas que también tenemos. Nosotros estamos interesados en trabajar en colocar ahí cualquier simétrica, no solamente la normal, sino en cualquier simétrica del comportamiento, si realmente la machín, para que, cuáles condiciones son las que se cumple para que la machín sea. La referencia típica, no es cierto, de la Salini, de la Spinoama del año 85, la discusión que yo te dije recién de la Balactina, no es cierto, discusión a un chavo de Barriano, no es cierto, y su amigo Beuer, y en la revista TES, es una revista española, que es el paper de Durham, el GUSTA, que nos adelantó, como te dije anteriormente, el GUSTA, que trabajó antes también, el programa ese de la discusión de Balactina, aquí está el trabajo de Martínez, ¿no es cierto?, con Arnold y Farini, que publicamos la revista Klein, ¿no es cierto?, la versión multivariada, cuidado, no este modelo que no es un tipo, sino de power norma, que a él no le gustó colocar alfa, power norma, pero eso es power norma, pero la versión multivariada, en base a esa versión multivariada, lo hicimos en base a, bajo la teoría de Barriano, que es para extender código multivariado en base a las instrucciones tradicionales, lo aplicamos a datos de, ¿de cuánto se llama?, de Benzina, en la revista de la Dimension, ¿no?, lo aplicamos a un modelo B-Man-Sander, solamente estas aplicaciones son del power norma, ¿ya?, del power norma, no del power sin norma, que está todo ahí y este es el trabajo que le acabo de presentar, donde está, ¿no es cierto?, la unificación de los dos modelos, también lo aplicamos a datos de producción, a acciones de transformación logorítmica, para que el modelo de datos, ¿no es cierto?, de producción, fue publicado a la revista de Gramerci, con datos censurados, ¿no es cierto?, fue publicado a la revista Test, una aplicación a datos censurados y este es el trabajo que le hablaba de la mayor información de fichas del modelo B-Man-Norman, que fue publicado en el año 2012 y que fue presentado en el 2012 acá en el programa. Gracias. ¿Consultas? Bueno, cuento súper lindo el trabajo en el sentido de que es elegante, porque generalmente, para nada uno es experto en el tema skew, pero en general uno ve cosas así como medio toscas, un punto que no es diferencial, un punto que no es diferencial, un punto que no es diferencial, un punto que no se me ha dado información. Este es un modelo elegante, lindo de aplicar, aparte de la aplicación práctica. Y con lo que tú presentas parece como llegar y aplicar, al menos, con el punto de vista clásico. A la pregunta que te hago siempre, del punto de vista bayesiano, yo sé que en algún momento van a llegar las respuestas, pero no sé si en las aplicaciones en que esto se usa, esta estimación de parámetros que dependen de resultados sintóticos, de similitud, no son demasiado dependientes de los datos. En el caso de la normal uno tiene un poquito más de estabilidad en ese sentido, puede parecer un dato extremo hacia una cola. por eso veo yo la necesidad de desarrollar, no sé, que va a ser que priori puedo poner por ejemplo los parámetros, cómo interpretarlo, cómo puedo obtener una información más estable en el tiempo, desde un punto de vista predictivo, acerca de los parámetros, saliendo un poco del esquema clásico. O sea, esa es una pregunta. A lo mejor, como tú dices, esto está abierto y hay que ponerse a hacerlo, digamos. Pero no sé si tú ves alguna punto partida natural que uno pudiera poner en teoría, por ejemplo, para los tres parámetros que tú mencionas. Y lo otro es que, esto es un competidor de la normal, bastante útil en el sentido de la simetría, pero la normal tiene altas gracias, ¿cierto? Sobre todo que hay una distribución límite de cosas como los promedios. Entonces, ¿hay algún trabajo que muestre, no sé, cosas que puedan converger a esta distribución, que puedan converger en distribución a una parámetros normal, por ejemplo, que uno pudiera explicarla de una forma natural así? Más que como una generalización conveniente de algún problema normal. con respecto a tu primera pregunta, con una colega ya de la Universidad de Sevilla, con una de las que están comenzando a solicitar experiencias de diseño, el modelo de pago, el modelo de pago, el modelo de pago, el modelo de pago, el modelo de pago y el modelo de pago y el modelo de pago. Ahora, para los novios ông, el modelo de студio y la economía, el modelo de Lisa Dom. indica. Ah, como estamos. Para mucho alto, pero a mucho alto lo positivo deben hacer este símbolo. No, el circuito. Y en el caso de economía, los normales te usan Pero hay trabajo hecho en cosas perecianas mucho, en normas, no tanto en el pago del mundo. La segunda pregunta, este modelo no nace en base a una cosa sintótica ni a una convergencia. Por ejemplo, si uno cuando empieza esto, en el año 85, en el tempo que publicó la revista extraordinaria, sabe un modelo. Sabe varias cosas que cuando uno las lee, uno dice, acá hay cosas bajo la manga. Y de dónde sale este modelo, se ve así como una realización normal, así como aparece. Entonces, cuando aparecen así los modelos, son complicados estudiarlo para generar, por ejemplo, simulaciones de un valoratorio, porque a veces uno necesita una representación histórica. Ahí tiene una representación histórica y creo que es encontrar una transformación junta que genera ese modelo. Entonces, pero pasó un año, el año 86, en la misma revista extraordinaria, Henson publicó la representación histórica del modelo de Salini. Entonces, el modelo de Salini nace en base a una transformación de la norma. Pero una transformación, que si uno la mira, no pasa como una destrucción libre, pasa como una transformación de la norma. Si uno la mira, el objetivo es quebrarla sin un hecho. La siguiente quebrarla, hacerlo sin un hecho. Así no hace. Yo te quería hacer un comentario respecto a la pregunta anterior y ligado con lo que dice Carlos. A lo mejor se puede encontrar esa... Sería un bonito trabajo, ver la posibilidad de ver cómo se generan estas... Bueno, una vez... Déjame decirte una cosa. ¿Por qué podría ser interesante, por ejemplo, desde el punto de vista de algunas cosas de física? Muchas de las cosas mecánicas estadísticas, cualquiera, la clásica o la cuántica, se describen con normal. Entonces, uno supone que el comportamiento de las variables de esta mecánica son de tipo normal. Cuando tú vas después a hacer los cálculos, entre sesiones de paso, pasas cada rato. Tus curvas no ajustan exactamente a las curvas. Entonces, ahí hay una cosa que está entremedio oscura. Uno puede describir, por ejemplo, tránsito en puntos críticos. Ahora, por eso te preguntaba por qué, y tiene que ver con lo de Carlos, si uno pudiese inducir cosas del modelo que tú tienes, porque es una variación de la normal, o una perturbación de la normal. De tal manera que pudiese, por ejemplo, en el caso de la física, poner un conjunto de fenómenos que a lo mejor no son iguales dentro de la misma categoría, por ejemplo. Y es que eso se hace. Tiene un cierto carácter universal. Estos fenómenos tienen un comportamiento aleatorio del antiguo, y la razón por la cual esto ocurre es esta. O sea, por esto tienen... Uno esperaría que fuera normal, pero la perturbación sería tal y igual es este. Por eso te preguntaba si uno podía sacar de los datos... Bueno, seguramente tiene que ver con el problema concreto, pero... alguna conclusión más. O sea... Tú modelas bien los datos. ¿Qué objetivos? La pregunta... Si tengo un conjunto de fenómenos físicos, si los modela a la misma curva, según usted tú, o razonablemente bien. La pregunta es, ¿por qué se desvió con respecto a lo normal? O sea, ¿qué cosa pasó si uno puede mirar los parámetros y estimar, oye, lo que va a ser esto? ¿O lo esperado varió porque hubo perturbaciones? ¿Por qué uno tiene que suponer, además, que esta perturbación es extra? Sí. La motivación de Ossalini... No, no. Cuando se ponen en la Universidad de Pago, ¿no? La motivación de él fue básicamente estadística, no física, sino que modelar una cosa sin hecho. Pero si, Carlos, en todo caso, lo que tú dijiste es la respuesta. O sea, uno tiene que ver las variables. O sea, ¿cómo...? ¿Qué distribución convergen a estas? Sí, mira. Y a lo mejor, cuando tú construyes las distribuciones, las personas hacen los supuestos que están por las patras de las cuales se construyen. ¿Y por qué llega a esto? Me explico, ¿no? Yo soy estadístico, no soy físico. Por lo tanto, si tú, a lo mejor, en física te puedes responder varias cosas con este modelo, yo creo que pública hay un trabajo bastante bueno. ¿Se puede hacer una consulta? Yo soy matemático, ni estadístico, ni... No, ni poco matemático. O sea, he tratado. Disculpa, ahora lo que tú estás dejando. Yo creo que Soledad Torre algo hizo con el mundo escribió de cosas bromeanas. Algo. Creo que publicó alguna cosa. Primero lo hizo con la T, con la Iglesia, y después lo hizo con las normas, no con las paranormales. Entonces, a lo mejor, cosas como las que hizo Soledad, que no venía a ir para esta realidad, se pueden hacer con este modelo. Que ya no lo conoces como normas. Disculpa, mucho. Mostraste tres modelos. El último que envolvía los dos, ¿no? Los dos. Mostraste un ejemplo. En ese ejemplo está este famoso número, ¿cuál es? La IC. El criterio IC. Ya. Que mejoraba, digamos... Ese era un artículo que se publicó un criterio para ver cuándo un modelo mejor que otro, cuándo ajusta mejor los datos que otro modelo. Ok. No me quedó claro si analíticamente, matemáticamente, se demuestra de que ese último modelo realmente siempre es mejor que el otro dos. O en ese caso, para esos datos, resultó ser mejor. El modelo, un modelo estadístico. Un modelo estadístico. Cuando contiene modelos... Vamos a hablar del padre, eso sí. Cuando tú ajustas los hijos y el padre, y hacen bien, el ajuste lo hacen bien. En el sentido que el programa funciona bien y todas las cosas, la promoción es buena. El modelo padre siempre va a ser mejor que los hijos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Siempre va a ser mejor. Si un modelo de hijos le gana al padre, eso es contra la teoría. La teoría te lo garantiza. El problema es que a veces, por ejemplo, tú tienes el A y C del padre, 120. Y el A y C del hijo, 120,5. Y tiene menos parámetros, un modelo más pequeño. Ahí le hablan de la parsimonia, ¿no? Cierto. Un modelo con menos parámetros para ser más bonito, más... Llega mejor a la gente, todo. Bueno, no tienes para qué usar el papá. O sea, el hijo. Ahora, ¿cuándo es significativo? Siempre le hagan. Tu respuesta, tu pregunta es legal, siempre le hagan. Claro. ¿Cuándo es significativo? Cuando hay bastante diferencias. Uno puede hacer test de razón de la suministud, es histórico, y va a rechazar que el modelo no es cierto hijo, no es adecuado para jugar al otro. Si uno... Me parece que en el paper lo tenemos. Tenemos ustedes otra razón de la suministud, donde rechazamos los circunstancias. Tú le dijiste que si contiene a los otros modelos, si este modelo, el último, contiene a los otros dos razonablemente, si se comportara con alguno de los otros dos, cuando todos gusten los parámetros, va a obtener los resultados correctos. Claro. Ahí era. Va a decir, prácticamente, mira, basta con el poco, el no, pero no está adecuado con muy poco el padre. Eso no es significativo. Pero eso lo sabes al final después de que haces todos los cálculos y llegaste al numerito. O sea, saberlo antes entonces sería más maravilloso, ¿no? Sí, te entiendo la pregunta ahora. Claro. Cuando uno quiere... ¿Qué es lo que estamos viendo? El modelo. ¿Ya? Si yo llego, si supongamos que estamos haciendo eso, un conjunto de datos, y llegamos a eso que el hijo con el papá no es muy significativo, seguramente no van a aceptar el artículo. Van a decir, oye, búscate otro. Si el refri es consciente van a decir, oye, búscate otro ejemplo. Si no es consciente, me lo voy a casar. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos un conjunto de datos que muestra realmente la significancia, ¿no? Van a decir algo así. Ay, ¿cómo se ha ido? A priori es que con esos datos sí vas a tener una gran... Es buena pregunta. ¿Sabes por qué? Eso es como... Porque estos datos que usted dice al comienzo son bastante usados. Entonces uno tiene tanta experiencia con datos esos. Y uno sabe estos comportamientos. Somos estadísticos. Los datos no hablan nosotros. No hablan, nos dicen cosas. Los conocemos. Sabemos su comportamiento. O sea, hay gente que realmente dice, estos datos son bastante difíciles. Y realmente, ¿cómo lo supiste? Con nutrición. Entonces, tenemos experiencia. Por ejemplo, el modelo de Salini. Se usó mucho una base de datos que los colegas desarrollan. Porque son datos de unos atletas australianos. Entonces, de repente, tú mirás el modelo de Salini, atletas australianos. Atletas australianos. O sea, había de repente gente que decía. Oye. Ya basta con lo que te extrañamos. ¿Por qué? No sé ningún tipo de nosotros. Y es porque justamente eso se adecuó bastante ese modelo. Y seguramente variaciones de esos modelos. Porque en cierto. A lo mejor están mejorando, ¿no es cierto? El ajuste de esos datos. Más consultas. Comentarios. Agradezcamosle a Héctor una vez más. Gracias. 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 Gracias.